de realidad virtual donde nos van a platicar un poquito más del proceso de este proyecto que se llama Madrid Noir. Así que los dejo con James Castillo. ¡Un aplauso! Hola, buenos días. El Clicker. ¿Cómo estáis? Gracias por venir. Sé que es pronto, así que os lo agradezco a todos mucho. Como han comentado, voy a hablar del proyecto de Madrid Noir. Es un proyecto de realidad virtual que salió a la venta hace un par de años, hoy la premier, pero que tuvo un desarrollo muy complejo, muy largo, de unos cuatro o cinco años. Y como muchos de vosotros sois estudiantes y estáis empezando, creo que tiene sentido intentar explicar cómo un proyecto de esta envergadura, una película de una hora entera en realidad virtual, que es complicado de hacer y cómo eso surge y de qué manera y cómo evoluciona y llega a lo que es hoy este proyecto. Antes de nada, brevemente, hablar un poco de mi trayectoria. Yo empecé en videojuegos de móvil hace ya casi diez años. Me moví a Londres a trabajar en publicidad y en los últimos cuatro años, cinco, estoy trabajando ya más en televisión y películas. Y pues eso, entre Mitch's The Bars of the Machines, Three Below, Ninja Turtles, Mitch's Best Experience, Mejor Experiencia en Mi Vida. Y bueno, luego pues Nickelodeon, Netflix y bla, 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 bla. Pero, mientras esto estaba ocurriendo, a la vez... Come on. Come on. Bueno, qué alto de la edad. There you go. A la vez, pues, estaba desarrollando este proyecto de Madrid Noir. Como dije, empezó como hace unos cinco años, más o menos, la producción. Es una película, es principalmente narrativa, aunque tiene elementos de interacción, de unos 45 minutos de animación, pero que en realidad se traduce como en una hora, 50 minutos, y es una experiencia de género negro. Y el micrófono no funciona. ¿No? ¿Hola? ¿Hola? Que tengo una voz que vale, pero igual es demasiada gente. Bueno, yo voy a seguir. Como si nada, esto os agradará. Para aquellos que no lo hayáis visto, os voy a poner un pequeño tráiler de un minuto, para que tengáis un poco una idea de la escala y un poco el look, y luego os contaré un poquito más sobre el proceso de cómo se hizo, y sobre todo voy a desglosar todas las iteraciones, prototipos y demás que surgieron para desmitificar esta idea de que los proyectos surgen de alguna manera como Atenea de la cabeza de Zeus, como full y totalmente formada, sino que son procesos que van muy despacio y que son delicados. Ahí os dejo esto. I must have been nine or ten years old when I got sent here. I couldn't wait to get out there and investigate my first rail case. But Manolo, my uncle, really didn't have the same plan as me. She was always sneaking out at nighttime. I knew he was up to something. Something shifting. Something worth investigating. What have you found? What have you found? Pues como comentaba, el proyecto salió en 2020, en el julio del 2000, no, perdón, 2021, perdón, año pasado. Dije dos años, pero mentira, fue el año pasado. Y tuvo la primera en Tribeca, que fue una cosa que además nos hizo mucha ilusión, y a raíz de ahí pues ha estado en casi dos docenas de festivales y ha ganado tanto la mejor experiencia del año en los Viola Awards, el Crystal Hour en Stereopsia y también ganó un Webby Award y estuvo nominado a los Anis como mejor animación de un videojuego. Bueno, la recepción fue estupenda. No nos lo esperábamos, pero la verdad es que ha sido un... El clicker este creo que no va a funcionar. Os voy a contar un poco quiénes participaron en este proyecto y quiénes lo hicieron posible. No Ghosts, que son mis hermanos, son un estudio de animación de Londres de realidad virtual, que fueron los primeros que vieron el proyecto y que lo abrazaron y que se convirtieron en partners creativos conmigo. Y fueron durante todo el proceso desde desarrollo, pitching, prototipos y demás. Atlas Five, que son probablemente el mayor estudio de distribución y producción independiente de realidad virtual, vio el proyecto en un festival, en el festival de Rain Dance. Voy a hablar un poquito más adelante, un poco de los primeros pasos que dimos, pero hicimos un pequeño corto de cinco minutos que se convirtió un poco en la base de todo el proyecto. Ese corto lo vio Atlas Five y a raíz de ahí empezó a crecer el proyecto. Y luego, por supuesto, en esa época era Oculus, ahora es Meta, o si no me denuncian, y que vio un poco el potencial del proyecto en ese momento, además, justo un poco de serendipia. Ellos necesitaban contenido narrativo, necesitaban contenido un poco más artístico y se convirtieron en socios fundadores del proyecto, además de Inglaterra con el BFI y Francia con el Cienci. Es una producción a tres partes, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, con lo cual os podéis imaginar, en medio de una pandemia, conseguir dinero de cuatro países distintos, un equipo en siete países, en plena pandemia. Fue un poco locura, pero la verdad es que salió guay. Os voy a contar un poquito de qué va la historia, para que tengáis un poco de contexto, porque me da un poco de miedo preguntar quién la ha visto, porque seguramente han sido muy pocos, pero ¿alguno la ha visto? Cuatro, bien, me vale. Va pacoto, gracias. El proyecto gira en torno a este personaje, Lola, y la experiencia comienza cuando tú estás en un apartamento con ella y le estás ayudando a empaquetar las cosas que ha dejado su tío, porque ella ha heredado un piso en la herencia. Entonces, según va buscando sus cosas, empieza a recordar, tiene un poco con nostalgia un verano que ella pasó con él cuando era pequeña, en los años 30, en Madrid, en la cual ella tiene apenas 10 años, y llega a Madrid llena de entusiasmo, con ganas de explorar y de ver Madrid vivir aventuras, pero su tío es muy huraño, es un señor ya mayor, un poco ya jubilado, y no la permite vivir aventuras ni pasárselo bien y está hastiada totalmente. Gracias a Dios, Paquita está aquí para entretenerla un poco. Este aburrimiento constante, pues ella empieza un poco a daydream, empieza a imaginarse aventuras, empieza a leer más, ella está obsesionada con las novelas de detectives y sueña con ser ella una detective. Eventualmente, ella empieza a darse cuenta de que su tío empieza a tener unos comportamientos un poco extraños, no se va de casa por las noches, a veces no vuelve, y entonces empieza parte imaginaria, parte real, empieza un poco a investigar lo que está pasando, y una noche decide embarcarse a una aventura y perseguirle. Y esto, y empieza a darse cuenta de que su tío vive una doble vida, y que es un tío a lo mejor un poco más peligroso de lo que ella esperaba. O algo ocurre, que ya ve, que no os puedo contar, porque os arruinó toda la experiencia, pero a raíz de ahí, pues, no, es una situación traumática que se encadena en Lola la mandan de vuelta a su casa. Y ella nunca más vuelve a ver a su tío. Entonces, este viaje a volver a su apartamento se convierte en oportunidad para recontextualizar esa historia y revivirla y ver, porque hay cosas que no cuadran, y entonces ella otra vez en su imaginación empieza a creer que a lo mejor hay algo más que se puede investigar. Y entonces empieza como un caso de intentar unir piezas y encontrar el misterio. Vale. A partir de aquí voy a hablar del Foundation, o un poco la inspiración para el proyecto, y de lo que se va a convertir un poco en la parte principal de la charla, que tiene que ver con narrativas en realidad virtual y las complicaciones y limitaciones que tiene. La realidad virtual es un medio extremadamente libre, extremadamente lleno de posibilidades, que se puede hacer cualquier cosa, puedes estar en el espacio, en el océano, puedes estar dentro de un bicho, puedes estar lo que quieras. Entonces, el problema es que para contar una historia tienes que intentar limitar el poder que tiene el espectador para mirar a cualquier dirección, para hacer lo que quiera, porque si no la historia no puede avanzar, porque el espectador va a estar siempre en medio. Entonces, para mí, al principio, las primeras bases fueron el teatro. Yo venía ya de trabajar en algún proyecto de radio virtual y veía mucho el lenguaje cinematográfico o intentar pasar el emojismo cinematográfico al radio virtual y no acababa de cuajar porque no tienes un marco de una pantalla, no puedes hacer editing, ¡uh! ¿Eco? ¡Hola! Y demás. En cambio, el teatro sí que te permite o tiene, digamos, en común con la radio virtual muchas cosas. Por ejemplo, que tú estás en el mismo espacio que los actores o que los sets y demás, y eso me parecía que ese lenguaje se podría traducir a la radio virtual de una manera mucho más eficaz. Por otro lado, el cine negro. Yo, desde que empecé a escribir, considero que el cine de género me encanta y creo que se puede traer la animación de una manera un poco más innovadora. Y, además, nos dio estructuras narrativas que pudimos seguir según nos fuimos enfrentando a problemas que iréis viendo según avanza la historia. Luego, por supuesto, la ciudad de Madrid se convirtió un poco en el canvas, en el lienzo de donde ocurre la historia, que nos dio un montón de elementos estéticos que iréis viendo según. Y luego, por supuesto, el propio medio de la radio virtual. Estoy yendo súper rápido porque tengo como 80 slides que os quiero enseñar un montón de cosas. Entonces, si luego tenéis preguntas, por favor, guardarlas y indago un poquito más. Brevemente, el teatro. La historia sucede entre los años 30 y 50 en España. Entonces, por suerte, aparte del teatro en general, en España en ese momento, había algo... bueno, y aún existe, que se llama Las Zarzuelas, que era una cosa muy popular en la época. Y a raíz de estudiar un poco cómo se hacía una escenografía de Zarzuela, pues fuimos empezando a deconstruir de qué manera podíamos utilizar los elementos visuales del teatro para narrar nuestra historia y construir nuestros sets. Luego, por otro lado, como os comentaba, a nivel estético, el cine negro tiene un elemento tanto tipográfico como de diseño, como de iluminación, como temático, que nos da un montón de soluciones y un montón de herramientas para elevar nuestra historia. Y luego, por supuesto, la ciudad de Madrid. Pero no el Madrid de ahora, sino el Madrid de hace ya 50 años, o más, ya 70 años casi, que no es el mismo Madrid que es ahora. Hay muchas fachadas, edificios que ya no existen, entonces hubo todo un proceso de desarrollo para encontrarlo. Y luego, además, nos permitía tener esa Europa entre guerras, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Guerra Civil, que son esos momentos en los que las historias de cine negro mejor funcionan, que es cuando hay como un poco de tensión política, que para aquellos interesados, luego, como de una manera subtextual, en el proyecto hay como pequeñas pistas, ¿no?, de un poco de lo que está pasando en España en ese momento, que es una cosa un poco delicada, pero al final le da todo un poquito de sabor y especificidad, ¿no?, porque yo, siendo de Madrid, consideraba que si intentaba hacer esta historia en Chicago, en Ciudad de México o en Detroit, no iba a ser honesto, porque al final no estoy haciendo algo que sea único o que sea propio, porque al final no lo estoy haciendo con veracidad, ¿no? Entonces, eso se convierte un poco en las bases, que voy a volver a ellas varias veces, según vaya hablando del development y de los problemas a los que nos enfrentamos, pero para que sepáis de dónde viene este proyecto, tengo que empezar hablando del prólogo. El prólogo es un corto que hicimos, originalmente yo picheé a No Ghost, y esto, además, lo hice hace muy joven, lo hice como con 26 años, una cosa así, 27 años, empezamos a hacer esto. Yo no había dirigido nada en mi vida, pero tenía unas ideas que quería empezar a desarrollar y picheé esta idea, ¿no? Una idea muy sencillita de un detective que tiene un cachorro y hay como un secuestrador de cachorros que lo secuestra y Manolo tiene que perseguirle y recuperarle. Una cosa mucho más parecida a La Pantera Rosa. Yo quería hacer una cosa como slapstick muy sencillita y hacer pequeños episodios. Os voy a poner un tráiler y un pequeño teaser que creo que nunca los hemos enseñado porque esto nunca salió al público, pero para que veáis un poco las diferencias con el proyecto final. ¡Gracias! 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 Muchas gracias Qué tontos sois Qué majos sois todos Qué majos Y luego está Este pequeño Bueno, bueno Si es que de verdad Pones un perrito Y ya la gente se vuelve loca Como veis Es similar a lo que habéis visto antes Al proyecto final Pero no exactamente igual Al nivel de diseño Ha cambiado un poco Es un poco más maduro Es un poco más oscuro Pero aquí ya hay una Hay una foundation Aquí ya tenemos Un elemento teatral Esta idea de En el teatro La gente no construye sets Enteros de todas las cosas A lo mejor ponen un banco Y cuatro árboles Y ya la gente asume Que eso es un parque Y eso para un productor Le hace muy feliz Porque dice Yo me puedo hacer cuatro sets Cuatro props Y con eso me puedo hacer Todo tipo de escenarios Entonces esto nos sirvió Como para ver Si realmente estas ideas nuestras Iban funcionando A nivel visual Estético Narrativo Etcétera La animación Era muy pantomima Porque es una historia muda Entonces requeríamos mucho Del cine Del cine mudo Y todo cuerpo entero Todo muy expresivo Y luego Pero lo que sí veis Que uno que no ha cambiado Es Paquita Es exactamente El mismo modelo Que está aquí Es el que está en la bibliografía Porque ya era perfecto Desde el principio Entonces Esto da mucho miedo El guión de una historia A raíz de este corto Llega Atlas V Y llega Oculus Entonces Nos ponen Tres requisitos Si esto va a salir Tiene que durar Una hora Tiene que tener interacción Cosa que no tenía En el prólogo Y tiene que haber un narrador El narrador Tiene que ver Con una parte de ventas Una parte de engagement De la audiencia Hay un montón de razones De productores Que saben cómo vender proyectos Y que entienden La industria mejor que yo Y nos pusieron esos requisitos Entonces Aquí vienen los tres principales problemas Cómo cojones Perdón Cómo narices Y nos inventamos O sea Mantenemos a una audiencia Expectante Durante una hora Con un detective Un ladrón Y un perrito Porque no da de más Cómo introducimos La interacción Dentro de la historia De una manera que sea Inmersiva Y que no vaya en contra De la historia Y luego De qué manera Metemos un personaje Que pueda narrar la historia Porque Los personajes no hablan Y cuando un personaje Habla de lo que está haciendo Queda muy redundante Y queda un poco aburrido Y aquí es donde volvemos A esas tres columnas De las que os hablaba El teatro El cine negro Y Madrid Del teatro ¿Qué sacamos? Pues sacamos La parte de iluminación Sacamos un montón De elementos De cómo separar Los diferentes momentos De la historia Pero sobre todo Aquí lo que nos más ayudó Fue el tema Del cine negro Aquí empezamos a tirar De arquetipos narrativos Del género Por ejemplo El narrador Omnisciente Detective Que narra su historia Que va narrando Sus pensamientos De ahí podemos sacar Varias ideas El personaje de Manolo Necesita a alguien Con quien tener un conflicto Durante la historia Porque si no No hay Si alguno estuvo En la charla De Dana Terras De ayer Ella hablaba De los bonds De los personajes De esos personajes Que esa relación Entre ellos Se convierte un poco En el mecanismo Que avanza la historia Y aquí necesitábamos A alguien Que fuese Como el perfecto Counterpart Con Manolo Y de ahí surge El personaje de Lola Lola surge Como la solución A un problema Y es un poco Lo que quiero explicaros Es que al final Todas estas decisiones No surgen de manera innata Sino que son todos Soluciones a problemas A los que nos iremos encontrando ¿Quién lo narra? Manolo no va a narrar Su historia Porque queda un poco ridículo Queda un poco redundante Lola es una niña pequeña Y no tenemos muy claro Desde qué perspectiva Lo va a ver Pero sí A lo mejor es interesante Que ella De mayor Te lo cuente Como si fuese una anécdota Porque entonces Podemos a lo mejor Justificar la parte del mundo Este un poco más De ensueño y tal Entonces a raíz de ahí Empiezan a surgir Varias ideas De repente Ah vale Pues tenemos un misterio Generacional Podemos contar una historia En la cual un personaje Revisita un recuerdo Y a raíz de ahí Podemos crear un pequeño misterio Un mystery box Y podemos ir poco a poco Como sacando pistas Y desenvolviendo la historia Entonces todo esto Va surgiendo por supuesto Esto no podría haber pasado Sin Lawrence Bennett Y Lydia Ryan Que son co-guionistas Lawrence Bennett Trabaja en Nogos Lydia Ryan vino A trabajar sobre todo Con nosotros En el personaje de Lola Porque Ahí sí Éramos muy conscientes De que necesitábamos Una voz De una guionista Experimentada Y además Mujer Que supiese cómo Añadir todos esos detalles El personaje Luego viene El tema de la interacción Nosotros En este proceso Hubo como un año entero En el que estuvimos Picheando el proyecto Y un poco desarrollándolo Y a raíz de ahí Hubo un momento En el que conseguimos Un poco de funding De Inglaterra Para hacer un test Interactivo Porque hubo un momento Bueno esto Creo que ya no rompo Ningún en día Pero hubo Soni Quería ver si Podríamos hacer Un video luego Basado en eso Entonces hicimos Este es un pequeño Ejemplo Y nos planteamos Hacer Una aventura gráfica Basada en este universo Y esto para que veáis Que hay todo un Por lo que lo que voy Nunca fuimos Con una edición súper clara Íbamos Tanteando Probando Y esto Aunque luego nunca se ejecutó Sí que nos dio Unos meses De experimentar De qué manera Se puede interactuar De la eventual Pero muy interesante Aquí tuvimos un momento Que considero Que era la idea De controlar la mano Luego poner el escenario Y luego tener una luz Cuando tú la levantabas Él la levantaba también Y después voy a girar A través de un portal Y voy a interactuar Con un sur Entonces bueno Lo mismo Veis que El mundo empieza A cada vez A tener Apareces más A los que Hay que ir O otra interacción más De los personajes O otra interacción más Del mundo O otra interacción más De la historia El problema El problema Es que la interacción Se interponía Con la historia ¿No? En cada momento En el que probábamos Con la interacción Automáticamente la historia Tenía que parar Y dependiendo De la habilidad Del jugador Pues a lo mejor Estaba en 10 minutos Que el esperón avanzaba O no Pero es un riesgo Que no queríamos correr Porque queríamos Que mi historia Tuviese ritmo Tuviese movimiento Entonces Aprendimos Estas tres cosas ¿No? Queremos Que la interacción No interrumpe la historia Que la extienda Que te Que te Introduzca Dentro del mundo Y que sea diegética ¿No? Diegética significa Que Que no haga falta Un tutorial Para explicarte Sino que estamos Utilizando ya Digamos Como de una manera El conocimiento innato De la gente Para ya Como No tener Ni siquiera Que sugerir Tocar algo Sino que la gente Automáticamente Ya va a entender De qué manera Funciona la historia Y Aquí viene La siguiente parte La gran solución A todos nuestros problemas De cómo narices Metemos interacción Historia Narrador Una hora Tal Imposible Lo dividimos ¿No? Tenemos Ya que tenemos Una historia Donde hay un narrador En el futuro Que nos está contando Una historia del pasado El pasado Se puede convertir En el lugar En el cual El teatro Explota La iluminación Es artística Los personajes Se mueven De una manera Como una pantomima Es todo mucho más elevado Mucho más loco Mucho más dinámico Y es Estrictamente Salvo un par de ocasiones Narrativo No hay interacción Porque esta es la historia Que mola Esta es la parte guay A ver No es por echar mierda Esta Pero es otro rollo Y esta es la parte En la cual Los colores Son un poquito más Naturales Todo es un poquito Más orgánico El acting Es mucho más Delicado Es más nuance Ella te mira Interactúa contigo Tú puedes coger cosas Entonces ahí De repente Ya tenemos Una manera De estructurar La historia En la cual Podemos Marriage Encajar Todos estos requisitos Y Esto es un poco Lo que ya empieza A formar El proyecto en sí Para que se hagas una idea De esta idea Lo mismo Voy a repetir Esto es un proyecto Que nunca surge De una manera Como mágica Sino que es una respuesta A una serie de contextos Y de problemas Que fuimos encontrando Dirección de arte Por supuesto Tenemos ahora que Codificar todo Madrid Y hacemos Pues creo que Dos viajes a Madrid En la cual Pues esto es una Ínfima parte De lo que es Un disco duro De cientos de gigas De fotografías De puertas Farolas Todo tipo de detalles Fuimos incluso A los archivos Nacionales Encontrando fotos Porque por ejemplo Una cosa que ya no existe En Madrid Son los tranvías Porque durante la guerra civil Desaparecieron todos Para hacer balas Y armas Y cosas así Entonces Tuvimos que encontrar Entramos al museo Del ferrocarril Fuimos ahí Saquemos fotos A los tranvías Entonces es todo un proceso De codificar Ese Madrid Que no es No es un documental Por supuesto Pero sí que queremos Que tenga ese Elemento importante Esto es un detalle Para que es un poco El nivel Del director De arte Juancho Crespo Que estas son las típicas Señales de Madrid De las calles de Madrid Y creamos toda una tipografía Basada en estas letras En estos callejeros Lo mismo Bueno Para la parte De identidad visual Del proyecto Y aquí empiezan Pues algunas de los Mis primeros dibujos Intentando pues Codificar ese elemento De abstracción Noir Madrid Y aquí veréis Algunas localizaciones Que son del Madrid Que todos conocéis Pero ya empezamos a ver De qué manera podemos Trabajar la luz La iluminación Las siluetas Los personajes El estilo Sabíamos que El headset El Quest Es un Es un headset limitado Tiene una Es más o menos Igual de potente Que un teléfono móvil Entonces en realidad Esto Imaginad que esto Tiene la misma No El mismo engine Que un juego De teléfono móvil Para que os hagáis una idea De las limitaciones Entonces tuvimos Que desarrollar un estilo Más o menos gráfico Que nos permitiera Que no pareciese limitado Aquí tenéis algunos dibujos más De uno de los clímax De la historia De la edificación Metrópolis de Madrid Y luego aquí veis Un poquito más Todo ese breakdown De Es un teatro Por lo tanto Las cosas tienen Ese 2.5 Como una densidad Que no es Full Realista Aquí Algunos más De diseño Buscamos lo mismo La especificidad Elementos que lo hagan parecer Algo vivido Es un Madrid Que está Que está Lleno de vida Lleno de detalles Bueno Esto es un ejemplo De Llego lo mismo Cientos y cientos De fachadas Creo que llegamos a hacer 500 O igual no tantos Pero 400 y pico props Para todo tipo de localizaciones Para todo tipo de sitios Creamos un momento Volvemos igual Problemas ¿No? ¿Cómo haces Un plano general En realidad virtual? Cuando la audiencia Está siempre en el mismo sitio Que los sets ¿No? Como en el teatro Cómo enseño Parte de la ciudad De una manera más global ¿No? Y aquí ¿No? Tuvimos la idea De a lo mejor Utilizar una perspectiva Un poco más De casa de muñecas Entonces hay algunas secuencias Sobre todo Hay una parte de persecución ¿No? Aquí podéis ver a Lola Persiguiendo a Manolo Y ocurren En una especie Como de casa de muñecas ¿No? Que está como aquí Para que tengas La sensación De poder realmente Seguir ¿No? Como La persecución Sin confundirte demasiado Bueno Aquí podéis ver Algo más Esto es de Fanny Que es una ilustradora Increíble Y estuvimos trabajando En ese look Del proyecto Creíamos una cosa Un poco Mid-century El ¿Cómo se llama? Voy a me acordar ahora El director de arte De Cientum Dálmatas Fue como una De las grandes referencias Para Para el arte Y es uno De los ejemplos De diseño Que tuvimos Y tenemos a los personajes ¿No? Como veis Originalmente Solamente existían Manolo Y Dani Y Paquita Por supuesto Y luego tuvimos Bueno pues porque La historia Se complica un poco Pues tuvimos que crear Un villano nuevo Y esto es Pero luego Lo que era importante Para nosotros Era Que fueran Súper reconocibles Porque los personajes Los vas a ver Más o menos así ¿No? Como a dos metros de ti Y son como Más o menos así grandes Entonces Tienen que ser Súper reconocibles Porque si no Volvemos a lo mismo Estás limitando La velocidad A la cual puedes Mover la historia Porque la información Tarda demasiado en llegar Entonces Uno de los De las principales Máximas Durante la dirección De este proyecto Era de qué manera Podemos mandar La información Lo más rápido posible A la audiencia Para poder mantener La historia ¿No? Moving forward Realmente tenida Y aquí veis Algunos de los ejemplos De diseño de personajes De Esas líneas más gráficas Esas formas más Geométricas Y encontrando los personajes Y cómo pueden ir evolucionando ¿No? Algunas de esas partes Del acting De Lola Todo esto es Lola de mayor ¿No? Buscando un poco Con Manolo ¿No? Y luego aquí Algunos ejemplos De Color Keys Volvemos a lo mismo ¿Cómo mantenemos La La atención De la audiencia Mirando al lugar Al que tiene que mirar ¿No? Para que entienda la historia Bueno pues el teatro Nos da una respuesta clarísima El spotlight Es perfecto para esto ¿No? Entonces y además Como ya hemos integrado El teatro Dentro de la parte narrativa Pues ningún espectador Se va a cuestionar Que haya un spotlight No es parte De la estética Del proyecto Y aquí tenéis otro ejemplo Que es un poquito más Diegénico Porque no queríamos Que siempre fuese Tan teatral Había momentos En los que la tensión Necesita que no sea Tan artificial Y buscábamos maneras De hacerlo un poquito más De integrar ese spotlight De una manera un poco más orgánica Para que aunque no fuese Una cosa así como teatral Hice el mismo efecto ¿No? Vale Y ahora voy a hablar un poquito De la parte técnica Aunque no es mi expertise Sé que estoy yendo A toda hostia Lo siento Pero es que si no No llegamos Un poquito de tech Esto se hizo en un Real Engine Y lo que ya comentaba Con las limitaciones De hacer un producto Para Oculus Una de las limitaciones Más importantes Fue que no podíamos tener Por ejemplo La que es una idea Nunca podía haber Más de tres personajes En una escena No podíamos tener Más de cuatro luces En una escena Y solamente una luz Podía emitir sombras No podíamos animar Los sets Como has visto antes En el teaser No teníamos esta idea De que los sets de teatro Pues se colapsan Y crecen Y salen Y entran De una manera muy orgánica Y que es parte También de la identidad Visual del proyecto Y eso no lo podíamos hacer No daba No dábamos La memoria No daba Entonces hicimos Desarrollamos Esto que veis aquí Esto Esta cosa así Gris o rosa Esto es El código que creamos Para el Vertex Animation Que es una cosa Que viene del mundo Del videojuego Que se utiliza En juegos como Fortnite Y tal Para simular A raíz de shaders Animaciones Entonces tuvimos que integrar Todo este código Para poder generar Todo esto No tiene nada de rigging Nada de animación De snow keyframes Nada de eso Todo esto es Puro Vertex Es todo código ¿No? Un poco para que Os hagáis un poco la idea De las maneras En las que tuvimos Que intentar navegar Las limitaciones del proyecto Para intentar Seguir adelante Y también Aquí dar un poco A entender Lo importante que es Tener Una buena dirección de arte Porque muchas veces La dirección de arte Puede solucionar Muchos problemas Si eres consciente De ellos Y puedes planear Entonces Una de las cosas Que hicimos Fue Ya que no podíamos Tener Unas luces muy realistas Pues desarrollar Este elemento Este shader Toonshader En un real Que nos permitía Tener personajes Y elementos gráficos Pero que aún Mantuviese un cierto Elemento de volumen Y que pudiéramos Controlar Tanto el tintado El color El volumen De la sombra De la luz Etcétera Para simular Atmósferas En muchos casos Muchas de las escenas No está iluminado De verdad Sino que está De alguna manera Pintada La luz Para que parezca Que está iluminado Y este es un poco Para que veáis Un poco en HD El resultado Tenemos personajes Relativamente gráficos Pero que preservan El volumen Las texturas Todas pintadas a mano Por mí Para mantener Ese elemento Un poco más pictórico Tenemos un shader Que además rompe Como que separa Los píxeles De los elementos Para que tenga Ese elemento Casi como de pintado A mano Y hace que Todas esas limitaciones Al espectador No sean aparentes Porque parece Todo hecho De una manera deliberada Creo que eso es una cosa Una lección De dirección de arte Que creo que merece La pena mencionar Otro ejemplo Otro momento De la historia Bueno, esto es un poquito Spoiler Pero tampoco mucho Donde podéis ver un poco Pues esa influencia Evidente Del mundo del cine negro Y de qué manera Pues tenemos que trucar Un poco la iluminación Para conseguir Estas atmósferas Y ahora Bueno, estos son Unos pequeños test Para que veáis un poco Pues así es como Acababa el personaje Cuando pasaba Por todo el proceso Eso de modelado Diseño Texturas Y shader ¿No? ¿Tienes otro? Vale Ya vamos a ir a animación Aquí voy a poner un pequeño vídeo Porque hay mucho que explicar Y creo que Mis compañeros Del departamento de animación Lo hacen mejor que yo Así que les voy a dejar A ellos hablar Ahí va De la humanidad Who they wear Porque no hablo Porque no hablo Es todo pantomime Our characters Are broad And they're very expressive And they use Every label in their body To communicate to you Whether they're scared Or angry Or happy Or excited We took reference From vaudeville And set in cinema Buster Keaton And Charlie Chaplin The masters of movement And body language One of the things That we learned from them Is that they relied heavily On the music And they use the music To time it To their actions And we decided That all of the music Through the narrative sections Of the project Was going to be Very sort of Pantomime friendly But Manolo My uncle Really didn't have The same plan as me He just wanted to sit around Inside Tweeting his mustache And rustling Those stupid newspapers From an animation Point of view It's one of the most Challenging things That has been brought To life in VR A really interesting divide Between a theatrical Vaudeville kind of approach And also interactive bits It is a bit tricky Because in VR You can't really cheat The audience has access To the whole environment Someone just can You know Lean a little left To the right And then see all the mistakes You might have done So to avoid that We have almost about 40 minutes of Keyframed animation One of the things That makes Madri Noir A unique project Is the respect That the team Has for animation The challenge of working On this project As a storyboard Was like A storyboard involves More editing And cutting between scenes Because Madri Noir is a VR project I had to work on the storyboard Almost as it was A first pass of animation So it's really well done From the start It's like It's like We are telling animators Exactly what we want them to Animate The quality of the animation Had to really hold up To the whole experience Rather than coming up in my mind What Lola could be doing Or how she could be moving What she's feeling I just try and play it out And then often you get ideas That you could never come up with Like you just look at your own footage And you're like Oh okay I'm doing this weird little Head wiggle Or a blink Or a weird face Or something It helps a lot To kind of pretend That I'm her And play it out And record myself And often I can translate My facials to the animation I must have been Nine or ten years old When I got sent here Filming references at home Definitely brought some Weird moments Like constantly running Up and down the stairs Carrying heavy bags And throwing them on the floor It requires a bit of creativity But that's the friend part It's literally our job To make the characters Feel like living Breathing people The role of music In MadriNar Is very very important Our obligation Muchas gracias Bueno aquí voy a poner Un pequeño ejemplito De una escena Para que veáis Lo que comentaba en el vídeo Está Las complejidades de la animación Igual como no teníamos Un frame Una cámara Que pudiera pues tapar A lo mejor las piernas De un personaje O pudiéramos trucar la animación Para que funcione solamente Desde un punto de vista Estos personajes Tienen que estar siempre En cuerpo entero Y el espectador Siempre se puede mover Como aquí Y mirarles el culo O ponerse por atrás Y moverse y demás Entonces tiene que estar Todo muy bien trabajado Y muy bien estudiado Entonces el rol Del story artist Se convirtió Casi más como Como en un ejercicio De acting Previo Para que los animadores De 3D Luego pudieran ¿No? Como ahorrar tiempo A la hora de trabajar Ir un poco más A piñón ¿No? A saco Aquí tenéis un pequeño ejemplo De una secuencia Y podéis ver que Todo el acting Todo el proceso ¿No? Todos los personajes Incluso su silueta Y tal Ya está más o menos Trabajado ¿No? Este es un pequeño momento En el que Manolo y Dani Se hacen Se van haciendo Como amigos Y aquí podéis ver Cómo queda Este plano Una vez está animado ¿No? Ya llegado ¿Qué más tengo por aquí? A ver Vale Luego otro Otro gran problema Esa es para la parte narrativa Funcionó genial Para la parte interactiva Esto no valió para nada Fue una pérdida de tiempo ¿No? Porque Montamos como todo un proceso En el cual Proyectábamos Un vídeo 360 En el headset Para ver si A lo mejor de esa manera Podríamos como imaginarnos Al personaje Moviéndose por la escena Pero el principal problema Es que en realidad virtual Como es tan importante La distancia entre tú Y el otro personaje Esto al final No nos acaba de funcionar Y tuvimos que Tirarlo toda la basura ¿No? Un poco para que Aquellos que tengáis interés En hacer VR Seáis conscientes De que Probablemente La parte de story Sea la que peor Se traduce A la experiencia virtual Y hay que siempre Buscar maneras ¿No? De intentar Como salvaguardar eso Nosotros lo que hicimos Fue Directamente entrar en un real Y coger una caja ¿No? Como bueno Un Lola en t-post Y moverla Como si fuese un fantasma Por toda la escena Para ver Dónde podríamos colocarla En según qué momentos Del acting ¿No? Luego además Otro elemento añadido Es que Sobre todo En estas secuencias Claro No hay cortes Entonces En realidad Es como un plano secuencia A lo mejor aquí tenemos Tres animadores Haciendo una secuencia De unos Cinco minutos Sin parar Del tirón Que es algo que También tiene su Complejidad técnica ¿No? Venga a ver Vale Y aquí Voy a hablar De lo que probablemente fue Uno de los mayores Descubrimientos Que tuvimos Y que fue totalmente Involuntario ¿No? Hay un momento Al principio de la historia En el cual Lola llega Al apartamento Y tal Y entonces le llaman Por teléfono Y entonces lo coge Y se genera Y entonces pasa algo En la animación Que a mí Me encanta ¿No? Que esto además Se lo debo A Lina Que es la La animadora Que hay justo en el vídeo ¿No? Voy a poner ¿No? ¿Hola? Puesto cien pesetas A que es mi madre ¿No? ¿No? ¿Habéis visto eso? Lo que ha pasado ahí Entonces aquí podéis ver Hay más momentos En esta Uy, perdón Es que hay un par de momentos En los que te mira I bet you a hundred pesetas Esto es solo mi voz Hola ¿Hola? En el momento en el que Ella se pelea con su madre ¿No? Perdón En el momento en el que Ella se pelea con su madre Hace lo que haríamos Casi todos ¿No? Cuando estás en público Que es intentar Encontrar una cierta Privacidad Entonces se aleja de ti Entonces todas esas microinteracciones Que tienes con ella Que además ocurren A los 30 segundos De que empieza el proyecto Automáticamente genera Un nexo entre la audiencia Y el personaje Y hace que la historia La gente está mucho más involucrada Y lo que más me gusta del mundo Es ver a gente Que la habla de vuelta Porque ella te habla Todo el rato A ti Y hay mucha gente Que la responde Y le hace cosas Que eso me parece Como el testamento mayor A la capacidad De la realidad virtual Para realmente Romper esa barrera Entre proyecto y espectador Y que el espectador Se sienta parte de la historia Porque está viendo el proyecto pasar O la historia pasar En tiempo real Y es una cosa Que no se puede hacer En ningún otro medio Bueno y aquí voy a hablar Muy brevemente De la comparativa De lo que es Creo que a lo mejor Ahora es más común El tema de Unreal Porque Unreal Ahora se ha vuelto Una cosa muy popular Pero Perdón Cuando empezamos Aún no estaba en ese punto Entonces Esto es una Una producción típica Que todo el mundo conoce Y que ya está Y que llevamos 100 años Testeando Y que todos conocemos Y que va pasando Pues de mano en mano Y se va haciendo poco a poco En cambio Lo que te permite Unreal Es que todos esos departamentos En lugar de ocurrir De una manera aislada Y que va pasando Como de mano en mano Todo el mundo está trabajando Bajo la misma herramienta Y todos los procesos De cada uno de los artistas Van influyendo Al trabajo del otro Entonces esto ¿Qué hace? Que permite Lo que llaman en videojuegos Rapid prototyping ¿No? Prototipado rápido O velozo Como queráis Y eso que hace Que puedas testear Y puedas darte cuenta De problemas Mucho antes De que te metas Ya a animar A cerrar escenas Y demás Y además permite Algo que muchos animadores Sabréis Si alguno ha animado O ha trabajado en animación Que es que Tú a lo mejor animas un plano Y al igual tardas Meses En ver cómo ese plano Queda iluminado Cómo queda el grooming Cómo queda todo En cambio en Unreal Un animador Se mete un martes En su escena Y no hay ni una sola textura Y a los dos días Se mete Y de repente Todo está ya texturizado Con el grooming Entonces permite Que todos los departamentos Se vayan motivando De uno al otro Y van interactuando Y van Feedback Va pasando de uno a otro Y genera algo Muy bonito Que creo además Creo que ya está Siendo más normalizado Que ya esto se va a convertir Un poco en el nuevo Pipeline Y luego Pues un poco Para cerrar ya La historia Lecciones aprendidas Define el lenguaje De tu proyecto Lo que comentaba antes Enviar Es tan fácil Enamorarse De las posibilidades Infinitas De todo lo que puedes hacer Que a veces Es muy fácil Abrumar Al espectador Porque no tienes Unas reglas básicas Para contar tu historia Entonces establecer Límites Y establecer reglas claras De cómo cuentas Tu historia En este medio Es fundamental Para cualquier historia Por otro lado Que la interacción Tenga significado Que empuje La historia En el caso De Madri Noir Mucha de la interacción Tiene que ver Con cuando tú vas Dándole Tú a Lola Le vas a dar Vas a interactuar Con objetos Con ella Vas a revelar fotografías Vas a tomar fotografías Vas a coger Apuntar cosas Ver cartas Y eso te va a hacer A ti Introducirte cada vez Más en la historia Porque vas a ser tú El que le va a dar Las cosas a ella Por otro lado Lo que comentaba antes El prototipado rápido El nunca te enamores De tus ideas Pero Es una cosa Curiosa Que es un poco Con lo que voy a cerrar Que es esta idea De que Se ha hecho Muy poco Muy poca realidad virtual Se ha hecho Que sea en este formato De una hora entera Tan larga Con tantos personajes Tan compleja Entonces tampoco teníamos Unas guías muy claras Porque en cine Es muy fácil Tú tienes un guión Y todos tenemos Ya 100 años De historia de cine Y podemos imaginarnos Primeros planos Planos secuencia Y te puedes imaginar Hasta en tu cabeza En realidad virtual Es muy complicado Entonces hay una parte De instinto Como de corazonada De que tienes que seguirla Pero esa corazonada Tiene que ir acompañada De prototipado Tienes que testearlo Y todas esas pruebas Que hicimos Ese corto Que hicimos al principio Ese corto Ese test interactivo Todo sirvió Para Asegurarnos De que nuestras corazonadas Estaban bien encaminadas Y luego por supuesto Que la inspiración Venga de otros medios No copies No intentad siempre Y esto en realidad Es bastante universal Creo que Los proyectos De historias Más interesantes Que hay Son aquellos Que no Regurgitan Aquello que ya se ha hecho 100 veces Y que ya al final Bebes del mismo pozo Y no es animación Que hace referencia Animación Que hace referencia Animación Que hace referencia Animación Sino intentar ir A otros medios En nuestro caso Pues como ya se ha comentado Varias veces Tanto la parte histórica De Madrid El teatro El cine noir Y demás Hace que el proyecto Se enriquezca Y creo que eso De cara a vuestros proyectos Os invitaría A que fuerais A otros medios A la danza A la fotografía Y demás Para enriquecerlos Y luego nada Yo creo que Como todos aquí Queréis sacar proyectos adelante Creo que Lo que yo empecé Yo como os comentaba Con 26 años Y cuatro dibujos Y no tenía ni idea De cómo se iba a hacer esto Pero tenía una corazonada Tenía un Y esto es lo que le dice Manolo al final de la historia Y creo que Merece la pena acabar con esto Porque al final Yo empecé con esta idea Yo empecé Siguiendo una corazonada Y aquí estoy Y muchas gracias Por vuestro tiempo Y creo que tenemos tiempo Para preguntas Como 10 minutos ¿Sí? Genial Bueno, bueno, bueno ¿Quién quiere preguntar? Bueno, ahí para acá Porque si no la bocina Se... Aquí está Sí Bueno Hola Muy buenas Mi pregunta es Si a la hora de tal vez Enseñar un demo O presentarlo O hacer un pitch Ajá Espera A la hora de presentarlo Tal vez algún demo Que tuvieran ¿No tuvieron problemas Con mareos? ¿O que la gente Se sintiera mal A la hora de probar El prototipo? Eso es algo que ocurre mucho ¿No? Es este miedo que hay De que la realidad virtual Puede generar vómitos Y la gente se enferma Y demás Yo vi un corto Que sacó Google Spotlights Que se llama Age of Sail Que todo ocurre en una barca Durante una tormenta ¿No? Entonces todo el rato Constantemente te estás moviendo Y demás Y da la impresión Y dirías En teoría Eso debía ser La cosa más Como que te generara Más náuseas del mundo Pero al contrario Es muy fácil Y es porque Al final El horizonte Siempre se mantiene estable Entonces En el caso Por ejemplo Aquí volvemos a lo mismo El teatro Como tú Como espectador Nunca O bueno Salvo en una pequeña ocasión No te vamos a A marear A mover de sitio Sin que tú te muevas Se mantiene todo Bastante estable Bastante seguro Pero volvemos a lo mismo No lo supimos Hasta que no hicimos el corto Y lo testeamos Y nos dimos cuenta De que estábamos En un lugar safe ¿No? Entonces La parte de prototipar De probar De probar constantemente Las ideas Yo la pregunta Que tenía Es Mencionaste Que al hacer El storytelling Durante VR Es un poco más complicado Que hacerlo De una manera más normal Porque el jugador Tiene que estar interactuando ¿Cómo es que lograste Atravesar un poco más Esa barrera Y hacer que el jugador Pudiera avanzar Al ritmo que tú querías Que no se fuera Tanto a Otras cosas Y pues enfocara En la historia Como tal Pues tuvimos que hacer En las partes narrativas Como os comentaba Fue muy fácil Porque ahí realmente Como casi no hay Interacción Las secuencias van pasando Al ritmo Que nosotros queremos Que pasen En el caso interactivo Son varios elementos Uno de ellos Es a la parte de story Es que El problema O sea tuvimos que darnos cuenta De que De que lo que importaba Marcar Era saber En qué momentos Necesitábamos interactuar Con Lola Con el personaje Entonces eso lo hicimos Lo prototipamos Utilizando como un pequeño Tipos Y pusimos varias versiones Y pusimos un montón De Lolas O sea Tenemos una habitación Como con 15 Lolas Distintas Para ver Cómo de lejos Es demasiado lejos Y cómo de cerca Es demasiado cerca Por ejemplo Para saber Porque es que Es que La presencia Es muy importante Entonces a veces Están demasiado cerca A veces no les puedes ver Entonces probar un poco Esa distancia Y a raíz de encontrar Ese sweet spot Empezamos ya como A trazar una pequeña Idea de timing De en qué momentos Podríamos interactuar con ella Y cómo podríamos Generar un acting Que permitiese Que siempre que hiciese falta Interactuar con ella Ella estuviese en el lugar En el que tenía que estar Entonces fue como Fuimos un poco como Al revés Entonces primero Decidimos en qué lugares Ocurría la interacción Y luego construimos Una escena Para que nos permitiese Poner a Lola En ese lugar Justo para que Tuvies que interactuar con ella Entonces es en vez Al revés ¿Qué fue lo más difícil O el problema más fuerte Que tuvieron durante El desarrollo del juego? Perdón Es que hay un poco de eco Y no te entiendo muy bien ¿Qué fue lo más difícil O el problema más fuerte Que tuvieron durante El desarrollo del juego? De verdad Es que no te puedo Dilo sin micrófono Por favor ¿Dónde? Sin micrófono El juego es más fácil ¿Qué fue lo más difícil O el problema más fuerte Que tuvieron durante El desarrollo del juego? Durante el desarrollo del juego Es que fueron Es que fueron Como la charla de Jíbaro De ayer En plan Es Como es un medio Tan inexplorado Al final hay un montón De problemas Que son Impensables Mira por ejemplo Una cosa que yo peleé Hasta el infinito ¿No? O un momento En el que a mí Me sienten en una silla Y me dicen James No podemos tener Ninguna luz dinámica Y digo No puede ser O sea No podemos hacer Una historia De cine noir No sé qué Sin iluminación Es imposible Entonces tuvimos Que empezar a cortar Pues por ejemplo Lo que os comentaba ¿No? No puede haber más De tres personajes Por escena Entonces tuvimos que Trucar un montón De momentos Para esconder personajes Que desaparecen Luego vuelven a aparecer Luces que son Totalmente falsas Y crear Una sensación De Como de iluminación Y sobre todo Es la parte De limitación Es que Las texturas Todo está animado De una manera Que no permite Simulaciones Entonces llegar A conseguir Generar algo Que visualmente Fuese No como Fiel A lo que imaginábamos Fue la parte Más difícil Con diferencia Porque luego La parte de Animarlo Modelarlo Y demás Es la parte Más fácil Luego la parte Que realmente Fue un quebradero De cabeza Infernal Fue Claro Tú escribes una historia Asumiendo que puedes hacer Primeros planos Planos generales Y demás Y hubo momentos Por ejemplo En los que necesitábamos Primeros planos Un plano Clarísimo Donde vemos Un personaje Que hace algo concreto Eso En el teatro No se puede hacer Tú no puedes poner Al espectador Pegado al actor Y que mire Lo que está haciendo El actor Es una locura Entonces lo que hacen Lo que al final Hicimos Fue Creamos como Estos tutoriales De dibujantes Donde tienen como Una cámara encima Entonces ves como Su mano dibuja Y luego ves Como lo que están dibujando Pues igual Cogimos un Proyector Y proyectamos Como una Una pantalla De lo que estaban Haciendo detrás Suyo Igual que en el teatro Esos ejes Pilares Del proyecto En el teatro Eso se hace mucho Se proyectan En pantallas Detrás Y lo hicimos así Pero situaciones Como esas hubo Mogollón Como hacemos Como dejamos entender Que este personaje Está enfadado Con este personaje Cuando no pueden hablar Bueno pues la iluminación Pues lo iluminamos Con rojos Utilizamos una iluminación Más expresiva Y tal Pero son todo Problemas Sobre todo narrativos Que fueron terribles Bueno pues Desafortunadamente Se nos acabó El tiempo Pero muchísimas gracias James Les quiero pedir Un fuerte aplauso A vosotros Por esta maravillosa charla Muchas gracias Por haber venido Aquí al festival Y compartir Tu trabajo Muchas gracias Te vamos a pedir tantito Que si nos podés Darás chance De tomarte una foto Aquí Ok Déjame ya la Te la pongo con esto Y les recuerdo Que las salidas Por la parte de aquí atrás Los que se quieran formar Para la siguiente charla Ya están haciendo fila De ese lado Muchas gracias por venir Gracias